Dime señor Orokawa, ¿Cuándo buscas los mil millones? El CD de Mystery Kids saldrá en navidad, más o menos en ese tiempo, guardaré unos 300 mil, mil millones suena poca cosa. ¿Puedes esperar antes de reclamarlo? Hay una banda que quiere tu dinero. ¿En serio? Eso se queda miedo. Eso es por decirlo en internet, mudate de casa y quédate. ¿Aún tienes la foto del boleto que subiste? Modifícala y vuélvela a subir. Di que no hubo premio. Actúa como un idiota que solo quería presumir. ¿Y eso funcionará? Eso no lo sé, pero ¿Quieres vivir? Sí, no moriré hasta que Mystery Kids logren en éxito. Fueron subestimadas, pero les llegó la primavera.